¿Qué tal? Mi nombre es War Santiago y hoy les traigo un video para subir de nivel. Pero no se olviden de utilizar el código de creador que es War Santiago, la tienda de Fornicer, Maidan un montón. Ahora sí, vamos al video. Pondremos este código de aquí. Una vez aquí vamos a esperar de 10 a 30 minutos, ¿ok? Una vez ya pase el tiempo, panas, nos vamos a ir por acá. ¿Ok? Nos vamos a ir donde dice Sky Colors y nos vamos a ir justo abajo de Sky, ¿ok? Entonces vamos así. Construimos 8 rampas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y luego ponemos 4 hacia adelante, 4 pisos. 4 y luego 4 a la izquierda. 2, 3 y 4. Y aquí vamos a encontrar un botón. Nos va a traer este lugar, miren. Tenemos que activar estas trampas, ¿ok? Y vamos a presionar este botón de acá. Ojo. Comenzamos a hacer XP como pueden ver. Ahí está, miren. Miren qué bonito, qué bonito. Vean eso. Seguimos haciendo. Ahora lo que vamos a hacer es irnos por acá. Vamos a agarrar un arma. Ok. Disparamos esto. Y justo detrás de Clear, de donde disparamos, hay una bruja. Miren, en esa montaña. Vamos a ir allá. Ok. Nos vamos a ir construyendo y nos vemos en un segundo. Vamos así. Llegamos donde está esta bruja. Entonces lo que hacemos es construir así como están viendo ahorita. Una rampa. Luego ponemos 3 pisos. 2 y 3. Y luego a la izquierda 3 pisos más. Y 3. Y aquí encontramos un botón. Lo presionamos. Y ojito, panitas. Ojito. Miren esta locura. Miren esto. La bestia. Ok. Miren, subimos de nivel. Ojito. Ahora lo que vamos a hacer, muy sencilla. Nos vamos por acá. Y nos dirigimos donde dice Dark. Ok. A esta esquina. Y en esta esquina, como pueden ver, en esta montaña hay un gatito. Vamos a ir donde está ese gatito. Y nos vemos en un segundo. Vamos a construir un piso así. Como pueden ver, miren a la izquierda. 1, 2 y 3. Y luego 1, 2. Y aquí encontramos este botón. Lo presionamos. Nos va a empezar a dar XP AFK, como pueden ver. Miren. Ahora vamos a presionar este botón que dice AFK. Ahí. Nos va a empezar a dar más XP. Ahora lo que vamos a hacer, panas, es irnos por acá. Miren. Y aquí al lado de esto de abrir en 20 minutos, nos vamos por acá. Y nos vamos a dirigir a esta montaña que está aquí. Ok. Miren, 20 minutos y aquí la montaña que está acá. Nos vemos en un segundo. Ahora vamos a construir de esta manera. Miren. Tenemos que romper esto porque... Y ahí sí. Este también me parece así. Ahí sí. Ahí. Nos ponemos 1, 2 y 3. Y luego 1, 2 y 3. Aquí encontramos el botón. Lo presionamos y ojito. Ojito, panas. Miren esto. Miren esta locura. Ahora vamos a seguir haciendo XP. Vamos por acá. Agarramos estas monedas. Ok. Miren cómo subimos de nivel. Ahora lo que vamos a hacer es agarrar esta arma, ok. Para transformarnos en objetos. Y lo que vamos a hacer es saliendo de este lugar, nos vamos acá. A estos árboles que va a haber una manzana. Que para transformarnos en ella. Miren. Ahí. Miren qué bueno. Ahora lo que hacemos es... Bueno, no ha sido manzana, ha sido una calabaza. Nos vamos por aquí. A este mismo lugar que vinimos antes. Nos vamos por acá. Nos va a empezar a dar XP. Miren. Por ese huequito. Vean qué bueno. Ahí está, ahí está. Tuvimos otro nivel. Ahora nos vamos detrás de esto de 20 minutos. A esta casa que está aquí, ok. Ahora nos vamos acá a la entrada. Construimos así. Cuatro rampas. Dos. Tres. Cuatro. Y tres rampas. Tres pisos a la derecha. Una. Dos. Y tres. Y aquí encontramos otro botón. Miren. Nos va a empezar a dar más XP. Ahora lo que hacemos es irnos por aquí. Y agarrar estas calabazas. De los... ¿Dónde está? 30 minutos. Miren. Agarramos así. Miren cómo nos da XP. Seguimos haciendo XP. Miren esta locura. Seguimos haciendo XP. Miren esto. Miren cómo hemos ya conseguido todos los niveles. Pondremos este código de aquí. De aquí, panas. Lo que vamos a hacer es muy sencillo, ok. Vamos a irnos primero por acá. Miren por aquí, por aquí. Y presionamos este botón. Ok. Una vez acá, vamos a presionar este que dice AFK XP. Ok. Nos va a empezar a dar XP, AFK. Como pueden ver. Miren. Y ahora, mis panitas, nos vamos a ir para este lado de aquí, al lado de settings. A la izquierda. Y construimos 8 pisos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y aquí va a haber un botón. Lo presionamos. Y van a ver que aquí está un conteo. Un contador. 10 minutos hay que esperar, ok. Así que ya volvemos. Y como pueden ver, ya llegamos a los 0. Y ya podemos interactuar con estas estrellas. Vamos a presionar esta primero. Ok. Nos va a empezar a dar más XP, miren. De poco a poco. Mientras tanto, vamos a ir al otro lado. Miren, ya nos empezó a dar un poco más. ¿Sí ven? Vamos aquí. Y presionamos la que está acá. Listo. Vamos a comenzar a hacer mucho XP, miren. Uy, miren lo que hay acá. Yo ni sabía que había esta panita azul. Uy, 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 uy. Uta. Bueno. Les voy a enseñar la mejor técnica para conseguir mucho XP. Que ya muchos deben saber. Pero si no saben, aquí les dejo. Y recuerden que esa técnica la descubrimos en mi canal. No había ninguna persona que la haya descubierto. O que la haya subido en YouTube, ok. De hecho, fue un suscriptor que no me acuerdo su nombre. Que me dijo la técnica. Y pues yo la estuve perfeccionando un poco más. Así que si ven que hizo otra persona esto. Pues no, no, no le den los créditos a él. Ok. Porque esto sí es algo que lo sacamos en el canal. Y yo lo puedo reclamar. Ok. Yo no lo saqué en sí. Lo sacó un suscriptor. Y muchísimas gracias de ese pana. Ahora sí, lo que vamos a hacer es matar a las gallenas. Vamos a matarlas. ¿Para qué? Para conseguir ese sniper pesado, explosivo que está allá. Ok. Entonces solo tenemos que matarlas y conseguir 500 de oro. Listo. Ya tenemos los 500. Y lo que vamos a hacer ahora es muy fácil. Vamos a conseguir este sniper. Miren acá. Ahí nos da un poco más de XP. Y lo que vamos a hacer es muy fácil. Vamos a usar el sniper. Nos volvemos. Y como pueden ver, nos comienza a dar más XP. Muchísimo más XP si hacemos lo que acabo de hacer. Lo cual es regresar a este lugar presionando el botón antes de que esta cosa explote. Ok. Tenemos que justo antes de que eso explote, presionar esto e irnos al otro lugar. Ok. Ahí creo que no va a explotar a ninguno. Oh no, si les explotó. Y podemos hacer esto todo el tiempo. Obviamente habrá momentos que no nos dé. Así que solo tienen que ser pacientes. Miren. Como ahorita ya no nos dio. Así que no pasa nada. Solo tienen que esperar. A veces demora 10 minutos. 5 minutos más. Pero también tenemos este con los tomates. O sea, tenemos esta manera de hacerlo con los tomates. Vamos a agarrar esto primero. Y vamos a dejar a los tomates a un golpe. Que sería 50 de vida. Recuerden que hay muchísimos mapas de estos. Que es básicamente lo mismo. Que tienen esta granja de XP. Con tomates, con pollos y todo eso. Es exactamente lo mismo en todos. Entonces si ven este mapa me van a decir algunos. Pero ya subiste este. No, no es el mismo. Ok. No es el mismo. El otro ya posiblemente está dando muy poquito. Ok. Una vez los dejamos a 50 los dos. Disparamos. Disparamos. Ahí. Miren eso. Miren como hicimos de XP. Si se dieron cuenta. Si se dieron cuenta cuánto hicimos. Y si ven ahí el tiempo que tenemos arriba. Cuando llegue a cero. También nos va a dar una muy buena cantidad de XP. Así que mientras tanto. Lo que vamos a hacer. Es irnos al XP Shop. A la tienda de XP. Ok. Y vamos a golpear estos tomates. Hasta que golpeemos los dos tomates. Yo creo que ya llegamos a cero. Y ahora si panas. Lo que les recomiendo hacer. Es que nos quedemos un ratito a FK. Ok. ¿Dónde nos vamos a quedar a FK? Acá detrás de esta cosa de XP. XP. Aquí. Presionamos esto. Y al lado de la FK que presionamos. Habrá esto de rebotar. Nos ponemos aquí. Y comenzaremos a hacer más XP. Ok. Entonces aquí lo dejamos un rato. Y volvemos en un ratito. Ahí vamos. Ojo. Miren. Ya estamos a punto de hacer 400.000. Y conseguimos los 400.000 de XP. Pondremos este código de aquí. Una vez aquí. Como pueden ver. Nos comienza a dar XP a FK. Miren. Ahí está. Lo que vamos a hacer. Es irnos. ¿Dónde dice esto de espectador? Donde está este tipo bailando. En la esquina. Ok. Así. Presionamos el botón. Y nos va a traer este lugar. Lo que vamos a hacer. Es esperar a que llegue a cero. Ok. Y una vez ya pasa el tiempo. Nos vamos a ir para acá. Presionamos esto. Ojito. Miren. 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 Ahí está. Nos comienza a dar más XP esta cosa. Nos vamos al de la izquierda. Así. Listo. Miren. Comenzamos a subir más de nivel. Y ahora lo que vamos a hacer. Es irnos acá. Y nos quedamos aquí a FK. Hasta el tiempo que ustedes quieran. Eventualmente vamos a llegar. A muchísimo XP. Y conseguiremos muchos niveles. Recuerden que después de presionar esos botones. Aparecerá estas 5 minutos arriba. Que cuando llegue a cero. Nos va a dar mucho más XP. Miren. Ahí está. Ya después de los 5 minutos. ¿Cómo nos empieza a dar XP? Ya vamos 700 mil de XP. Ojito. Ya vamos 861 mil. Ojito. Miren eso. Como les dije antes. Solo tienen que dejarlo ahí. Y hacer lo que ustedes quieran. ¿Ok? Esto por eso lo estoy subiendo. Como que un poco tarde. Porque espero que ya hayan hecho algunos mapas. Hayan hecho desafíos. Y pues ya no tengan mucho que hacer en Fortnite. Y prefieran dejarlo así. Incluso para la gente que está saliendo del colegio. Del trabajo. O de la universidad. Esto les conviene muchísimo. Lo pueden dejar ahí. Mientras ustedes se relajan. Hacen tarea. Comen. Salen con amigos. O lo que sea. Nos falta muy poquito para llegar al 1 millón de XP. Y con esto ya estaría concluyendo el video de hoy. Mañana se vendrán algunos más. Que estarán muy buenos y muy rotos. Así que recuerden que mañana igual temprano estaré subiendo un video. Así que activen la campanita por favor. Porque así no se pierden de ese video. Que va a estar rotísimo. O sea va a estar completamente roto. Es de los mapas que los parchan en una hora. Así que deben estar muy atentos de eso. Ok. Miren ya nos falta muy poquito. Ojo, ojo, ojo. Poquito, poquito más. Poquito más. Ojito. Llegamos al 1 millón de XP. Miren esa locura. Que locura. Que increíble. Espero les haya gustado mucho este video. Y si es así ya saben denle like. Comenten y suscríbanse. Si son nuevos. Si no son nuevos. Compartan con sus amigos. Que eso me ayuda muchísimo a seguir creciendo. Soy Hugo Santiago y nos vemos en el próximo video. Chau chau.